La Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra ha suscrito una serie de convenios con una decena de ayuntamientos del Estado. Todos los municipios del Estado de Michoacán presentándonos con los presidentes municipales para que ellos nos den sus prioridades en cuanto a la regularización de asentamientos humanos. Y pues estamos trabajando con Santiago Tagamandapio, con Chavinda, mañana vamos a estar en Briseñas, estamos también con Chilchota, estamos trabajando con Pascuaro, con Noruapa, con Lázaro Cárdenas, con Mújica. El delegado asegura que está en la mejor disposición de ayudar a las autoridades municipales en la regulación de ejidos. Todos los presidentes municipales que soliciten nuestros servicios, pues estamos en la mejor disposición de trabajar. El trabajo que nosotros hacemos es escriturar los asentamientos humanos irregulares. Irregulares no porque sean invasiones o porque sean asentamientos que se hayan formado por formarse, sino que nosotros regularizamos cuando es un ejido y que en el ejido ya hayan dispuesto alguna área para vivir, como es la mayoría de los ejidos. Y que no han regularizado, o sea, no se ha, la parte urbana no se ha desincorporado del ejido para poder lograrse las escrituras, o sea, no se han escriturado. Eso es lo que nosotros hacemos, o alguna propiedad municipal, o alguna propiedad privada, o propiedad estatal, en que el asentamiento humano, pues ahí ya viven 400, 500 familias. La labor de esta comisión es ayudar a las familias que realmente requieren escriturar la vivienda en la que han habitado por más de 10 años. Y coadyuvamos todas nuestras actividades con el gobernador del estado, el licenciado Jesús Reina García. Y en todos los municipios coordinamos nuestros trabajos con los presidentes municipales. Nosotros no somos arbitrarios ni vamos a escriturar porque queremos escriturar. Nosotros vamos a escriturar cuando solicitan nuestros servicios un presidente municipal, un comisariado de Fidal, un propietario de un terreno que ya lotificó, que ya hizo un fraccionamiento y que ya hay gente viviendo allí. En algunos casos condonan el pago de estas escrituras. Llegar a dar hasta escrituras gratis en el caso de donde le aplicamos al dueño de esa casa un cuestionario, un estudio socioeconómico y de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a la naturaleza de la casa, podemos darle gratis a la escritura. Lógicamente cuando es una casa ya de dos pisos, lujosa, pues ahí sí tienen que pagar algo, pero de todas maneras no llega al costo de otras, en este caso de algún notario público. Y si hay algún lote baldío dentro de esas casas, pues no, si el dueño está de acuerdo en que se le escriture, se le escritura, aunque también el del lote vacío sí tiene que pagar un costo mínimo, porque es un programa eminentemente del gobierno federal. En los próximos dos meses la Corea de entregará tres mil escrituras. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. ¡Adiós! ¡Adiós! UCADین Gracias.